Este vídeo está patrocinado por Z2U.com Tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo Yo voy a estar por este Mira el huerto, yo creo que no hay nada plantado Ahora está arriba Ah bueno, sí, está planta entero ¿Hay qué? No está planta entero, pero no han crecido No han crecido, escúchame No, no está tirando agua Nina Tras de toda la explosión, vamos a reír de esa casa Yo creo que es de esta casa Vamos a reír de ella Vale, si no es de eso, es de esto Eh, cono ¿Qué? Vamos a reír de esta y luego a aquella Vamos a reír de las dos porque no sé exactamente cuál es De quién es Suelo, Rilly, da igual Vamos a reír de esta y aquella El que lo tenga tiene que tener mucho farm Escúchame eso, toma Rilly, cúbre Me voy a dar una jaringa, cono Ponte a cubrir con el Rilly, loco Súbeme aquí, sí, va Dame un poco de bala, Tore Uy, está abierto, tú No rompas por ahí Está abierto esto A ver, súbeme, Rilly, súbeme Yeah, a ver, loco ¿Garash? Pues si hay garage hay que buscar la bajada de estos bunkers Es como mi base Mira el bunkers, ¿lo ves? Sí ¿Sabes el fallo que van a tener? Que son cimientos altos Por aquí Pues no, ha sido listo Ha sido listo Ha puesto los cimientos de Acheco Eh, tú tienes que ir a hacer 300 explosivas Cono ¿Ya? Sí Voy tirando explosivas, ¿vale? Y trate, trate una mesa de reparación y acheco Bueno, ya le hemos quitado mil de vidas Ya no tiro más 800 de vidas, cono Y me quedan 60 explosivas Oh, se acaba de apagar un horno Ya era azul, se acaba de apagar un horno dentro, cono ¿Cuántas explosivas llevas hechas ya? Eh, 70 ¿Me has traído a Checo y la mesa? Sí Vale, grande No, fragmentos no te has traído, ¿que no? No Pues F No sé si te sale más a cuenta Pillar un bidón y reciclarlo ahí en el... Vale, voy a ello Ten cuidado que va haciendo explosivas, ¿eh? Sí, sí ¡No! Por la espalda No me lo creo ¿Quién te ha matado? Un NR por la espalda No me jodas, tío Te ha matado, tío Es... Qué listo es, tío Esto es un... Un stalker, hazme caso, loco Hazme caso con un stalker porque es muy listo, loco A mí no me ha visto por donde yo venía Pues cono, voy haciendo más... Ahí va a hacer más, ¿no? Sí Pues tira y hazlo Esto es muy descarado ¿Qué hace el mini? Está aquí dando a Huerta en Círculo un tío solo Esto ya es muy descarado Mira Lo está recogiendo el mini Es un... El stalker, loco Mira Ahora está el disimulado Ahora mátame Es un stalker, loco ¿A qué viene a recoger los mini? ¿A qué viene? ¿Dónde viven? Está el tío por aquí Y vienen mini Nada, si están disimulando Pero como ellos solos, loco Como ellos solos Están disimulando Ya, está... Arranca Y el otro está cubriéndole No sé qué, Wound de milagro Mira, se van Es un stalker Si te estaba esperando a que vinieras ¿Qué te crees que no? Sí, 12 Te estaba esperando a que vinieras Mira El mini ¿Dónde lo pusiste? ¿Adelanto o detrás? Ahí en el Augusto Pues el mini También se lo ha llevado Si es que son stalkers Si se nota Si se nota El fallo ha sido mío Tiene que mandar a Riley Hace eso El fallo ha sido mío 400 explosivas Es dos líneas de mierda de azufre No hay problema, gente 30 años Y tantos hechos que meten Madre mía ¿Qué? ¿Es como si yo fuera un abuelo? ¿O qué? ¿Cabrón? Ahora loco te ha dicho Madre mía Más llama abuelo Hecha No, no, no Eso no Hostia Está usted en buena facultad De abuelo 30 años Y todavía mete esos hechos Me da hasta Para abrir eso Creo que va a faltar una puerta Bueno Vale Por un momento He creído Que había cuatro Hay que romper Esto es una F Pero con una casa Cono Oh, no Oh, no Está bien Está bien Está bien ¿Alguna de vosotros no va a furacheco? Yo no voy a furacheco Él tampoco Aquí hay un furacheco Pesado Pues aquí se tiene que quedar Una furie Me quedo yo En verdad Me quedo yo Tengo 60 explosivas Ya sabes lo que me tienes que atraves Me quedo yo Me quedo yo Mira ese es lo que lleva en el cuerpo Tengo 57 Tres Kikos Y cinco ventas Me tienes que hacer 70 o 80 explosivas Con eso ya Hay alguien por aquí Me han matado Está adentro Ya está bueno Vale, vámonos Roddy Este no es Este no es Este no es Vale El otro es ahí Este no es Vale Viven aquí al lado Loco Pues mira Ya me han tocado los huevos Me han tocado los huevos Este se ha ido por la costa Ya te lo digo yo Que se ha ido por la costa Viven en la casa De la izquierda Bueno, bueno Primicos Pausa un momento el vídeo Vete abajo Deja un pedazo de like Suscríbete Si eres nuevo Como muchos sabéis ya Hago directos todos los días En la plataforma morada Así que os la dejo aquí en pantalla ¿Por qué no os pasáis? Me dejáis un pedazo de follow Y a ver si os pasáis en un directo a saludarme Si queréis seguir disfrutando de un vídeo diario Vamos a llegar a la meta En este vídeo Antes de 24 horas De 250 likes Nada más Primicos Seguimos con el vídeo En el horno En el horno viven todavía Solicitud de amistad Van mirar el subnormal Les voy a acampar la puerta En el horno viven Mira, la casa de abajo Seguro va a ser la suya Mira el mini Cono, mira el mini Me cago en sus muertos Aquí viven loco Pero la cosa es que son Las 5 de la mañana Voy a terminar la otra Y me llevaré el mini Son las 5 de la mañana Vale Vale, aquí está Bumbun is coming Ha venido Ha venido de garrapiña De la casa What the really Déjalo Vámonos Como termina aquella puerta Que como tengan la mala suerte De que tengan pepo C4 Que se preparen Me da rabia Que uno no tener 20 o 30 pepos Estos tío Ahora mismo tío Iba a pegar una pepada a la base Con ellos dentro Que si van a acordar De la M2 Me da al mentero Vamos a ver si no están dentro ¿O no? No Puro Le han pelado dos A ver Han pelado todos Los putos tiesos Mira Han pelado todo Toda la mierda Que quedaba Madre mía Los tiesos colouran Una Así Vámonos Not bad. Not bad, pero no me voy contento. Mira, los engranajes me vienen de lujo, loco. Me hacen puertas en la casa. Me vienen de lujo. El armario no sé lo que tendrá. No voy a abrirlo, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa todavía? ¿Abre el huevo de plata? No, lo guardo para hacer de oro, tío. 800 de scrap, 150 de HQ. Not bad. El huevo dorado he abierto una M249. He abierto dos nada más. Una M2 y una M39. Eso me ha salido en dos huevos dorados que he abierto. Me están poniendo escaleras, ¿eh? Vale, no vengáis. Por favor, reydearme. Por favor. Por favor, reydearme. Por favor. Por favor, reydearme, dice cabrón. Por favor, sí. Guau, loco. Es que los pepos que le quiten van para los otros. Reydearme. Uy, si solo es sin balas. Dame la bala del pipa. Llega por arriba. Se ha rotado. Me va a llenar la casa de escaleras y de suelo. No para. Vamos a parcar el hotel en el huerto. Por si acaso apunto para adelante, como caiga ahí los plotos. Es que no creo que tengan... Este es lo que está, a lo mejor lo que está ahí, esperando, escuchando. A ver si en un rato no hay nadie. O una de dos, o está esperando a que vuelva a reydearme porque le ha visto irse. O está escuchando para venir a los pepos o a reydear. Se pegará un rato escuchando. Un jamba o a lo mejor lleva botas. Porque si fuera un jamba se estaría muriendo de frío ya. Estaría muerto ya. O eso, o está escuchando para venir a reydear. Yo voy al baño, me llevo los cascos, por si acaso. Llévate esta también. ¿Hay dentro o qué? La rata, tío. No, no hay. Ahí encontré un animal. A ver si tenemos que haber reydeado con este. Este puede aparcarse en donde. ¿Me ha escuchado con este? A los dados tenemos que haber reydeado. Esto nos van a quedar con unos offline esta noche. A lo mejor son tres y tengo uno aquí. Ya verás. Salta, yonki. No coges más balas, tío. El compi está bien. El pila ha looteado. Se ha looteado, ¿no? El compi se ha looteado. Ya va. El personaje. Voy a coger martillo. Quito todo y looteo al colega, ¿vale? Salta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado. Si ha sido así, como siempre, dejar un pedazo de like, compartir el vídeo y no olvides dejarme un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!